Soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre y yo soy la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro Dios la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió, que temo ahogar mi amor, igual es ese amor, me vas a dar dices tú mi tesoro, hasta tu mirada tu año será, tu yo será soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre y yo soy la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro Dios la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió, que temo ahogar mi amor, igual es ese amor, me vas a dar dices tú mi tesoro, hasta tu mirada tuyo será, tuyo será tuyo será, tuyo será, tuyo será tuyo será tuyo será tuyo será, tuyo será, tuyo será 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 tuyo será